Club Bamboo es el proyecto de nuestro plan lector destinado a fomentar el gusto por la lectura entre los estudiantes. Aunque las actividades se realizan en el salón de clases, la descripción de cada una de ellas se encuentra en la plataforma. En este video te explicamos cómo añadirlas a tus grupos para tenerlas disponibles de forma rápida y sencilla. Accede al grupo y haz clic en el botón Club Bamboo. Si al crear el grupo habías añadido de forma automática las actividades del Club Bamboo, éstas se mostrarán en la pantalla. Si no ves ninguna, puedes añadirlas de forma individual haciendo clic en Añadir actividad. Localiza las actividades utilizando el filtro de curso o la búsqueda por palabras. Añade las actividades a tu grupo pulsando los íconos de activación correspondientes. Una vez completado el proceso, aparecerán en tu pantalla las actividades seleccionadas. Podrás acceder a la planificación de la dinámica de aula y a los materiales complementarios de cada una de ellas haciendo clic sobre el título de la actividad correspondiente.